Por eso no son los... ¿Aló? Cristian, Cristian, dos palabras por favor, Cristian. Ya, chao, chao. Cristian, que viene el partido. Bueno, el primer partido es muy flojo. Creo que el profesor no se equivocó en la animación titular, ¿no? Creo que, no sé, a Jaime Pereira fue una prueba de no metido en un comienzo. Creo que si le hubiese jugado el tiro con Marcelo Cárdenas y es obvio que le iba a ir mal dejándome la banca a mí. ¿Qué opinas del gol? ¿Cómo fue? ¿Portuíto o estaba todo planeado? No, bueno, hay que estar ahí en la jugada. Marcelo me tiró un pase muy comprometido. Tuve que sacarme a un jugador y me va a hacer el arquero y como gran decidido lo tuve que hacer. ¿Qué opinas del rendimiento del equipo? Bueno, más o menos. Creo que se puede más con el trabajo de la semana. No hay que fallar el entrenamiento. Y con la ayuda de todos los compañeros, apoyándolos todos, creo que vamos a salir adelante. Creo que este es el último partido de este año, ¿no? Es de este año, a lo mejor, de todas mis carreras futbolísticas en la provincia de Barcelona, ya que tengo muchas ofertas al extranjero. La más interesante es el Inter de Pilar. Pero todavía no se concreta nada. Ojalá que me vaya a ir a los futbolistas ya. ¿Qué va a ser el Inter de Pilar? Ojalá. Ojalá. Bueno, lo sé. Pasar la fiesta con Patria. Pasar la fiesta con Patria. A las señoras y a mis hijos. Ojalá. 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 Ojalá que salga todo bien. Ojalá. 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 Ojalá.